Y, pues, esta infección nosocomial, vamos a hablar algunas cosas de infecciones, de diarrea nosocomial, perdón, y obviamente, pues, aquí el principal representante que vamos a tener es al clostridioides difficile, pero, pues, bueno, vamos a decir algunas otras cosas importantes de otros patógenos que también podemos ver nosotros en el hospital. Entonces, nada más para que lo recuerden ustedes, muchachos, el término de diarrea, pues, ya saben que se refiere como más de tres evacuaciones líquidas por más de 12 horas o un incremento en la frecuencia de las evacuaciones sobre el patrón basal del paciente. Recuerden que hay veces que pacientes tienen, pues, un patrón donde prácticamente evacúan una vez al día o no evacúan porque incluso hay pacientes que no evacúan todos los días, que no es algo normal. Pero, sin embargo, hay el patrón importante de cómo lo refieren los pacientes es en base a lo que nosotros nos vamos a basar. Y, como saben, y hemos hablado ya para infecciones asociadas a catéter, para infecciones asociadas a sonda Foley, el término de nosocomial para la aparición de estas enfermedades es casi siempre el mismo tiempo, 48 a 72 horas posterior a que ingresan al ámbito hospitalario. Y lo mismo aplica para el término de diarrea o gastroenteritis nosocomial, que es un episodio de diarrea en un paciente que está hospitalizado, pero que no presentaba la diarrea en el momento de la hospitalización. Como acabo de comentar, pues, se requiere de 48 a 72 horas posterior a que el paciente ingresa al hospital. La incidencia, como siempre lo hemos hablado, en enfermedades infecciosas y en todas las enfermedades que vemos, pues, va a variar desde un 6 hasta un 30%. Sí sabemos que estos cuadros de diarrea nosocomial son más frecuentes en áreas de geriatría, son más frecuentes también en pacientes con algún factor de riesgo o vulnerabilidad, pacientes con muchos graves, perdón, y es algo, un ejemplo también importante, de hecho, de una vez lo voy a comentar, que en pacientes que se encuentran trasplantados de células hematopoyéticas, una causa muy importante de infecciones nosocomiales o de diarrea nosocomial son los norovirus. Entonces, no podemos dejar de pensar también en clostridioides, pero una causa importante aquí de brotes van a ser también los norovirus. Entonces, también tenemos el término de diarrea asociada a antibióticos y este término va a ser importante porque a nosotros nos va a permitir definir qué pacientes van a estar en riesgo de tener este proceso de diarrea cuando toman antibióticos, es suficiente una dosis, dos dosis, y bueno, como ustedes están viendo acá, se desarrolla la diarrea después de unas horas de que el paciente toma los antibióticos hasta 6 a 8 semanas después de su suspensión. O sea, esto que quiere decir que es suficiente una dosis o un día de tratamiento antibiótico para que el paciente pueda presentar la diarrea. Claro que como ustedes lo han de haber leído, entre más tiempo lleve el paciente con la ingesta de antibióticos, pues mayor va a ser el riesgo de que pueda presentar este cuadro de diarrea. En cuanto a la gastroenteritis nosocomial, como les comentaba yo, vamos a tener varias etiologías. Sí les dije también ya hace ratito que el principal y el agente infeccioso más importante que vamos a tener en los hospitales como causa de diarrea nosocomial va a ser el Clostridium perfingens es otro que podemos llegar a ver hasta el 8% de los casos y que en muchas ocasiones, como están viendo también aquí en esta gráfica, puede tener también co-infección con Clostridium difficile. Está Filococo aureus que es responsable del 7%, Crepsie la oxitoca 2.9% que nos puede llevar también a cuadros de colitis hemorrágica. Y aquí también lo voy a comentar de una vez que si bien una de las herramientas de diagnóstico para llegar al diagnóstico de esta enfermedad de Clostridium difficile son la colonoscopía para la observación de las pseudomembranas, hay otros agentes infecciosos que también me pueden ocasionar pseudomembranas en la colonoscopía y de eso los más importantes van a ser esta Filococo aureus y también la clepsiela. Es decir, que no solamente Clostridium difficile es el único que me puede producir pseudomembranas y que como tal no podemos decir que sea un dato solamente característico de este agente infeccioso y que tenemos que conjuntar en muchas ocasiones, como veremos, varias herramientas de diagnóstico para poder llegar al diagnóstico definitivo. También en porcentaje variable, pero reportado como menos del 4% de los casos de diarrea nosocomial, tenemos a otras bacterias como Salmonella, Campylobacter, Yersinia y Escherichia coli. Pero pues nuevamente lo relevante de toda esta tabla creo que es conocer quién es el más importante, conocer que no solamente este agente infeccioso me puede dar presencia de pseudomembranas y ya les comentaba que otros agentes infecciosos pueden ser los que nos pueden estar afectando como causa de diarrea nosocomial. Aquí no puse como tal virus, pero ya les comenté que en el caso de los pacientes inmunocomprometidos, los norovirus van a ser muy importantes como causa también de diarrea nosocomial. Ustedes también saben que todo lo del microbioma, el microambiente, que en diferentes partes de nuestro organismo es algo que últimamente ha tenido una mayor relevancia en su estudio o más sabemos o se está sabiendo cada vez más como parte importante de todas estas bacterias que tenemos en nuestro organismo. El intestino no es la excepción o el sistema gastrointestinal no es la excepción, puesto que también es el lugar o el sitio donde mayor cantidad de bacterias que nosotros tenemos. Tenemos diferentes especies de bacterias. Por mucho los anaerobios van a ser mucho más elevados que los aerobios, en una relación de 100 a 1,000 veces más anaerobios que aerobios. Y de estos, los más importantes que tendemos en el intestino van a ser los bacteroides, ceobacterium, los clostridios, ruminococos, peptococos, peptostreptococos, bifidobacterium y fusobacterium. Entonces, esto va a ser muy importante conocer cuáles son las bacterias más importantes. Finalmente, el proceso por cual inicia el factor de riesgo para la diarrea nosocomial, como ustedes lo saben, importantemente son los antibióticos que nos van a alterar este ecosistema normal que tenemos y que nos va a favorecer que algunos patógenos puedan tener sobrecrecimiento y que por eso empecemos a ver las manifestaciones clínicas que ahorita vamos a comentar. El crostridioides es una bacteria anaerobia estricta, ¿verdad? Esto ya lo habíamos comentado en clases previas a los términos de anaerobio facultativo, aerobio, anaerobio estricto. Y este es uno de los ejemplos más claros de anaerobiosis. Es un vacilo gran positivo, como acabo de comentar. Sustiene varios, mejor dicho, no tiene tan abundantes factores de virulencia, a diferencia de otras bacterias. Lo más importante es la producción de esporas, que van a ser obviamente sus principales mecanismos de riesgo, perdón, de contagio para nosotros los seres humanos. Que la transmisión de esta enfermedad es fecal oral. Siempre va a estar involucrado esto. Y de esto también vamos a hablar ahorita más en la fisiopatogenia. Que es un patógeno nosocomial muy comúnmente reportado. Y que ya, como acabo de comentar, y esto es importante, nuevamente lo pongo acá, causa del 20 al 25% de los cuadros de diarrea nosocomial. ¿De acuerdo? Un poquito hablando de incidencia y mortalidad. En Estados Unidos se ha reportado aproximadamente que hay más de 450 mil casos de infección por clostridium anualmente. El 60% de estos casos se asocian al ambiente hospitalario. Obviamente todo esto se debe de traducir en costos, ¿verdad? Y que también estos casos nos producen alrededor de 29 mil muertes anualmente. También la CDC, como ya lo hemos mencionado también en algunas clases, considera este patógeno como urgencia de salud pública. Aquí en esta gráfica, como ustedes están viendo, prácticamente es como el comportamiento que ha tenido la enfermedad. Desde el 2000 podemos decir que han aumentado el número de casos reportados en Estados Unidos y en México también. Y que prácticamente desde el 2010 este número de casos se ha mantenido constante. A esto, a esta presencia de esta enfermedad por el uso de antibióticos no adecuado que tenemos nosotros, se agrega algo más, que es la presencia de cepas que se consideran cepas hipervirulentas, perdón, de clostridoides difíciles. Una de las más conocidas y que seguramente ustedes leyeron, pues esta es esta del ribotipo 027. Hay otras que también son del ribotipo 078. Esta cepa de clostridoides surgió en Estados Unidos, en Canadá y en Europa en el 2000. Y lo que se ha visto, perdón, aquí se me fue una letra, la prevalencia se ha visto que ha disminuido. Sin embargo, de una vez comentar que la presencia de estas cepas se asocia con una formación incrementada de esporas, múltiples brotes, alta producción de toxinas también. Y esto obviamente se traduce en tasas de mortalidad y severidad de la enfermedad incrementada. Es decir, tener un caso o casos o brotes por pacientes que tienen este tipo de cepas, pues nos va a llevar a tener una mayor mortalidad y una mayor severidad de la enfermedad. Esto también se los comento cuando doy la clase de clostridium, porque pues es cuando se reportó el primer caso de esta enfermedad en nuestro país. Esto fue en un hospital en Monterrey. Y pues bueno, el comportamiento a los que ahí les puse la bibliografía, en este artículo, para los que lo quieran leer, es muy similar o fue similar el comportamiento de lo que acabamos de comentar. Con cadros graves, incluso también se ha relacionado en algunos otros artículos y bibliografía con resistencia y altas tasas también de recurrencia. Entonces, todo esto lo hace, pues obviamente que sea una enfermedad que es más difícil de tratar. Como les comentaba, mañana o pasado mañana vamos a ver otro de los patógenos que se consideran como por la CDC y a nivel mundial también como patógenos de alarma o de amenaza urgente. Este, el clostridioides y Fitchilep. Vamos a ver, como les decía pasado mañana, la Neisseria también, la Neisseria gonorreae con resistencia también. Y otras bacterias que vamos a ver también más adelante y que ya las hemos comentado, pues las enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Se consideran como de algo que el sistema de salud de todos los países o en este caso de Estados Unidos que reportan, la clasifican así a estos agentes infecciosos, uno tiene que hacerles caso, ¿verdad? Y esto es, pues obviamente, por el impacto que ocasiona en la población. Como ustedes están viendo aquí, las infecciones por año, las muertes, el costo, ¿no? Como es un costo verdaderamente importante el que tiene esta enfermedad. Los factores de riesgo son variados. El más importante, como ustedes saben, es el uso de antibióticos. El antibiótico más descrito o más asociado en la literatura, preguntado en los exámenes por muchos años, pues ha sido la clindamicina. Sin embargo, como ven en esta tablita, los medicamentos como son las cefalosporinas y las quinolonas, pues también se encuentran entre los antibióticos asociados muy comúnmente y de alto riesgo para tener infección por clostridioides difíciles. Y esto, pues no es más que nada. Y esto no se refleja principalmente porque, pues son antibióticos que como ustedes saben, usamos de una forma frecuente, muy frecuente y a veces, pues en muchas ocasiones indiscriminada, ¿no? Entonces, por eso es que tanto las cefalosporinas como las quinolonas actualmente, pues son los antibióticos que más se relacionan con este proceso infeccioso. El ambiente, como vamos a ver ahorita, también es algo que va a influir en la aparición de las enfermedades. Recuerden que en la primera clase que les di, les dije que tenemos una triada siempre en las enfermedades infecciosas, el ambiente, el huésped y el agente infeccioso. Entonces, esa triada siempre va a prevalecer en todas las enfermedades infecciosas. Entonces, los mayores de 65 años también se ha visto incluso una clasificación, este, aquí dice Lalo algo, algo interesante, que en su internado tenían prohibido las quinolonas por la cepa resistente de clostridium que había en el hospital. Así es, muy bien. Ojalá si pudiera ser en troncos. Pero bueno, este, ah, les decía que lo de la edad, incluso se ha visto un punto de corte más bajo de edad, que son unos 60 años, como factor de riesgo para presentarla. Antiácidos, y aquí lo subrayé porque ya desde hace algunos años, el uso de inhibidores de miumba de protones que, como vamos a comentar, un parte del pH ácido que normalmente está en el estómago, ya saben que es un factor de protección para varios agentes infecciosos. Y en el caso de clostridioides no es la excepción. Ya que se ha visto que a pH ácidos, la forma vegetativa de la espora, del clostridium, no vive, o sea, no sobrevive. Por eso es que durante mucho tiempo, el uso de los inhibidores de la bomba de protones se asoció con un mayor riesgo. Pero no sé si alguno de ustedes haya leído actualmente cuál es la evidencia que existe en cuanto al uso de los inhibidores de bomba de protones como factor de riesgo para clostridio. ¿Alguien leyó algo? Pues, en el Mandel mencionaba, doctora, que la evidencia no era consistente. O sea, se reconoce que no se vio como un, no se vio de manera reproducible que aumentara el riesgo o el número de infecciones en pacientes colonizados. Incluso se comparaba con el uso concominante, o sea, antibiótico más IVP. Exactamente. Entonces, como ya nos acabó de comentar Raúl, este uso ya está debatido. Prácticamente yo lo que les digo en esta clase es que, pues, nada más si es un paciente que tiene un proceso por clostridium de diarrea y tiene el IBP, pero tiene una indicación que es necesaria para el uso de este paciente, continuar con él. No sé, se me viene a la mente, pues, un sangrado de tubo digestivo alto, no varicial. Este, pues, si se quede con este medicamento, si lo requiere u otras indicaciones también que son precisas para que continúe. Pero si es un medicamento que nosotros valoramos que el paciente no lo requiere, porque muchas veces no requiere tener un inhibidor de bomba de protones, pues, se lo retiremos, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal también se ha relacionado mucho. Incluso cuando ustedes vean pacientes con Cus y Crohn y lean este factor de riesgo, también es algo muy importante de que puedan presentar esta diarrea por clostridioides. Todos los inmunosuprimidos, transplantados, pacientes en quimioterapia. Esta población también que de una vez comentar a lo mejor que... En la residencia yo vi, y les puedo decir, ni el 5% de casos de lo que es bien troncoso. O sea, vi muy poquito comparado a cuando ya salí de la residencia y vi todos los casos de troncoso. Y lo que he aprendido en cuanto a enfermedades, enfermos renales crónicos ahí en el hospital, es que el comportamiento es muy diferente. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto pacientes con diarrea, obviamente, pero que, por ejemplo, no hacen leucocitosis, ¿no? Que yo creo que eso me ha dejado de... Ahora sí que puedo hablar por la experiencia de los cuatro años que llevo trabajando en troncoso con los pacientes renales y que han tenido clostridium, que pueden tener 6.000 leucos, 7.000 leucos, o menos de 10.000 leucos, pues, para no irnos tan lejos, y tienen clostridium, ¿no? Entonces, esa es una de las características que vemos. Otro, que ni hacen una... La fiebre tampoco es que se presente en todos los pacientes, pero también no llegan a presentar esta manifestación de síndrome febril porque, pues, también su sistema inmunológico no está tan bien comparado con otro tipo de pacientes, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa hemos visto también en este tipo de pacientes, de enfermos renales, que también... O, bueno, lo que yo he visto en algunas ocasiones es que incluso las evacuaciones a lo mejor no llegan a ser tan abundantes como en otros pacientes que nos dicen que sí tienen 6 a 10 evacuaciones por día, pero sí llegan a tener, no sé, 2 o 3 al día, y con eso, pues, la verdad es que también lo sospechamos. Y como dice aquí la doctora Barqueña, ¿no? Diarrea más un enfermo crónico en troncoso, y yo diría que en otros hospitales también, pensemos siempre en Clostridium, ¿no? Entonces, eso es algo que el comportamiento es bastante diferente. Aquí de los niños, creo que también ustedes lo han de haber leído, los niños se consideran que son portadores de esta bacteria y obviamente, pues, son asintomáticos, ¿no? Y muchas veces se ha relacionado también como factor de riesgo niños que son portadores de esta bacteria y que pueden infectar adultos. Pero, bueno, esto la verdad es que también está como, lo dejé hasta abajo también porque es un factor de riesgo no tan fuerte, por ejemplo, como lo acabamos de comentar para el uso de antibióticos. Como les estábamos comentando hace ratito, ya comentamos los antibióticos que se asocian más comúnmente a este tipo de diarrea, los que poco se relacionan o algo comúnmente, y los poco común, ¿no? Entonces, vean, los poco común prácticamente entran todas las demás familias de antibióticos, los aminoglucósidos, el cronfenicol, la rifampicina, la teicoplanina, tetarciclinas, carbapenémicos, ¿no? Y vean, por ejemplo, que en el caso de otros antibióticos que tienen poco papel, pero que han sido usados para tratamiento también de la enfermedad, como la teicoplanina o la tigesiclina, pues también son factores de riesgo para que puedan presentar este tipo de enfermedad. Como comentaba yo hace ratito, la infección, la patogénesis se transmite, la infección, perdón, se va a transmitir por esporas. Las esporas son muy resistentes al calor, al ácido, antibióticos. Incluso creo que también esto, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, las esporas en un paciente que ha tenido diarrea y que estuvo en un cuarto hospitalizado hospitalizado pueden persistir hasta más de un mes en los ambientes o en las superficies inanimadas, en las repisas. O sea, obviamente esto, si no se realiza el exhaustivo, perdón, adecuado, posterior a que el paciente ya no está en esa habitación, pero por más de 30 días puede sobrevivir en estos ambientes. Son muy resistentes a los efectos adversos. Y por eso, pues, abundan en las instituciones de salud, como les decía, en superficies inanimadas, en pisos, las mesas de comida que normalmente tenemos ahí con los pacientes. Y que, pues, muchas veces no los tomamos a veces como objetos que pueden servir como fomites para la contaminación y la diseminación de la enfermedad. La colonización, obviamente, también se va a prevenir por las propiedades de la microbiota fetal, que pacientes que no tienen antibióticos los podemos tener. Y, pues, obviamente también el paciente y los colonizados, como comentaremos al final, de los portadores asintomáticos, muchos no van a tener también esta enfermedad. Estas imágenes me gustan. Son de un artículo del JAMA. Explica muy bien, pues, cómo después de que hay una... Ya dijimos que la enfermedad tiene una transmisión fecal oral. Entonces, realmente la espora, la bacteria, entra obviamente por vía oral, llega al estómago. Ya comenté que en el estómago el pH ácido que nosotros tenemos favorece que la mayoría de las esporas que están producidas por el clostridium pues no sobrevivan y se elimina ahí ya la bacteria, ¿no? O el factor de virulencia principal de la bacteria. Pero cuando llega a sobrevivir alguna de estas esporas y llega a lo que es el intestino delgado, como estamos viendo aquí en el intestino delgado, las cepas que sobrevivieron al ambiente del estómago empiezan a cambiar a una forma de germinación que se le conoce como una forma vegetativa. Y en esta forma vegetativa, específicamente en el intestino delgado, empieza nuevamente a producirse el factor de virulencia que son las toxinas. Posteriormente, estas formas vegetativas llegan al intestino grueso, que va a ser el sitio donde mayor daño va a producir la bacteria, pero lo va a producir en un huésped. Aquí es donde entra la importancia de esta triada que comento, porque va a ser un huésped que tenga factores de riesgo. O sea, no va a ser cualquier huésped. O sea, puede llegar ahí la forma vegetativa al intestino grueso, pero si no tenemos un hospedero con factores de riesgo, no va a tener ninguna de las manifestaciones clínicas. Pero sí tenemos, los que acabamos de comentar, un huésped que usó antibióticos, un huésped de edad geriátrica, pacientes con hospitalización reciente, ya hablamos de los IVPs, inmunosuprimidos, quimioterapia, enfermos renales crónicos, etc. Entonces, sí, como están viendo aquí, la forma vegetativa se empieza y se empieza a seguir reproduciendo más y obviamente que vamos a tener mayor cantidad de toxinas. En el paciente sintomático, y como ustedes lo han de haber leído también en la literatura, uno de los principales daños que produce, por eso me gustan las imágenes de este artículo, a nivel del intestino grueso, es la ruptura de las uniones intercelulares de los enterocitos. Entonces, como están viendo aquí, que queda muy claro, prácticamente las uniones entre estas células se rompen, incluso aquí como están viendo, prácticamente se destruyen estas células y esto nos va a llevar a producir la característica más importante de la enfermedad, que es la diarrea. Entonces, aquí empieza a haber una gran cantidad de atraer neutrófilos y la diarrea, como ustedes saben, es una diarrea típicamente inflamatoria. Entonces, hay mucha cantidad de leucocitos, como ustedes saben, también es una diarrea que se caracteriza por tener muco abundante, coloración verde-amarillenta, al inicio, porque no debemos descartar que cuando el paciente ya tiene una enfermedad complicada, pueden llegar a tener hematoquesia también y desarrollar otras complicaciones. ¿De acuerdo? Si persiste por mucho tiempo la alteración del microbioma por el uso de antibióticos, porque no se da un tratamiento adecuado para esto, pues obviamente esta disrupción y falta de unión entre los enterocitos va a prevalecer y podemos tener riesgos de recaídas o de recurrencias, que ahorita vamos a ver que es un porcentaje bastante alto el que tenemos cuando ya de recurrencia o de recaída, cuando ya nos da un primer episodio. Y finalmente, si quitamos los antibióticos, si el paciente tiene o se quita el factor de riesgo que tiene de forma importante, la inmunosupresión, por ejemplo, que se puede disminuir, podemos nosotros restaurar el microbioma del intestino, que para información o conocimiento de ustedes, se ha visto también en estudios, que en un paciente que tiene una infección por clostridioides difíciles, la restauración del microbioma se da en aproximadamente medio año a un año, o sea, bastante tiempo después de que el paciente tiene el proceso infeccioso. También, como comentábamos, dentro de esta patogénesis de la enfermedad y de las toxinas que van a producir el clostridioides, vamos a tener la producción de estas toxinas. Hay varias toxinas, seguramente ustedes lo leyeron, no solamente la toxina A y la toxina B, que están codificadas por este gen que se llama TSDA y TSDB, están codificadas todas en un gen que se conoce con el nombre de PALOC, y también tenemos TCDC, TCDD, pero las más importantes y obviamente como objetivo de esta clase es que recuerden el papel de la toxina A y de la toxina B. Hay otra toxina B que como en el 2010, 2011, llegó también a conocerse, que se le conoce con nombre de toxina binaria, que también al parecer tiene también un papel importante en la patogenia, pero no se han llegado tantas conclusiones como ya se tiene con la toxina A y la toxina B. Y algo bien importante es esto que les pongo acá, el papel de la toxina B es el más importante, es un papel de citotoxicidad, mientras que la toxina A es prescindible. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener casos de diarrea por este agente infeccioso, pero siempre va a estar presente la toxina B, es decir, siempre voy a detectar el gen TSDB, pero puedo tener casos de diarrea en donde no esté presente la toxina A. ¿Sí me explico? O sea, pueden estar presentes las dos, puede estar presente nada más la B, pero nunca puede estar nada más solita la A. ¿De acuerdo? Siempre tiene que estar presente, como acabamos de decir acá, la toxina B, porque es el principal factor de virulencia en esta enfermedad. ¿Y a través de qué vía van a producirse todas estas disrupciones que acabamos de comentar aquí? Y la destrucción, la pérdida intracelular y demás reacciones inflamatorias, pues se ha visto que hay un papel importante de estas toxinas. Como comenté, la toxina B es la más importante a través del daño celular, a través de una vía importante que es la vía de GDP. Y obviamente esto pues, al activarse esta vía de GDP, muchos de los efectos que se producen a nivel celular son producción de especies de oxígeno reactivo, un recrutamiento de leucocitos polimorfonucleares predominantemente porque hay mayor producción de interlucina 8, liberación de sustancia P, exocitosis de musina y liberación de citocinas. Y todo esto que acabo de comentar se traduce en una activación más del citoesqueleto de actina de las células de los enterocitos y una pérdida de líquido. ¿De acuerdo? Entonces es prácticamente, como acabo de aquí comentar, activación de una vía de GDP de guanosina de trifosfato. Y todo esto nos lleva a la muerte de colonocitos, pérdida de la barrera intestinal y finalmente ya a la diarrea que acabamos de comentar. Entonces no se les olvide esto, la toxina B es la más importante y podemos tener enfermedad sin la presencia de la toxina A. ¿Hace aquí alguna pregunta o alguna duda, muchachos, que tengan? No, doctora. No, doctora. Ok, muy bien. Entonces vamos con el diagnóstico. Aquí tampoco les puedo hacer tantas preguntas porque no hay muchos casos que vienen, luego están muy fáciles. Entonces, pues no, es un tema que a pesar de que se ve sencillo, pues sí hay cositas que creo que debemos de, deben ustedes de ahondar un poco más. En cuanto al diagnóstico, si también ustedes lo revisaron, no tenemos un gol estándar, ¿verdad? No tenemos una herramienta, o si hay una herramienta o herramientas de diagnóstico que se consideran gol estándar, como son el ensayo de citotoxicidad y el cultivo, pero la verdad es que estas pruebas, si lo revisaron ustedes y como lo vamos a comentar, tienen también sus deficiencias o sus cosas que no son por 100% también que las podamos utilizar nosotros, hacen que no las podamos utilizar nosotros en un ambiente hospitalario. En cuanto al ensayo de citotoxicidad, que es muchas veces considerado gol estándar junto con el cultivo, es difícil de realizar. Ahorita vamos a ver cómo es la técnica en que se realiza. En cuanto al cultivo, ¿qué podemos decir? Que prácticamente podemos tener el desarrollo de la colonia bacteriana, pero no podemos distinguir entre una cepa que produzca toxinas de una que no la produzca. O sea, esto es una de las principales cosas que tenemos de deficiencia con el cultivo. Dentro de las herramientas que más usamos nosotros en el ambiente clínico, tenemos la detección de las toxinas, ¿verdad? De las mismas toxinas que acabamos de hablar ahorita. Los más utilizados son ensayos enzimáticos. La mayoría son ELISAs que utilizan técnicas de inmunocromatografía y que estas nos sirven para detectar a las toxinas A y B. Y tenemos otra forma de detectar toxinas que también se les llaman como pruebas de amplificación de ácidos nucleicos o las famosas NADS. Y esas, los que es una técnica de PCR, los detectan, como ya comentaba hace ratito, el gen que produce las toxinas A y las toxinas B, que son estos genes que están aquí, el TCDA y el TCDB. Otras pruebas también que usamos en el aspecto clínico es la GDH, que es la glutamato deshidrogenasa, que como ustedes saben, tampoco es una herramienta que por sí solita nos vaya a hacer el diagnóstico de la enfermedad. Tenemos que utilizar técnicas de diagnóstico que se conocen como de dos pasos o incluso tres pasos, que esto no es otra cosa más que decir que aunque tenga yo la GDH positiva como primer paso, no puedo yo dejar de pedir un ensayo de confirmación de la producción de toxinas por alguna de estas dos técnicas, por pruebas de PCR o por pruebas de toxinas. Y finalmente otra prueba que tenemos aquí, que es la endoscopía, es una prueba que generalmente en muchas ocasiones no podemos realizar por varias razones y que idealmente siempre he considerado que es preferible la realización de la colonoscopía versus solamente la rectosigmoidoscopía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces no solamente en sitios del recto y el sigmoides, que es lo que alcanzamos a ver, nosotros pues podemos hablar, ¿cómo se llama? Podemos nosotros saber si todo el resto del, ¿cómo se llama? Del sitio de colon, pues no se ve afectado. Y como comentábamos hace ratito y también nos dice aquí Kevin, las pseudomembranas pues tampoco son exclusivas del clostri, ¿verdad? Y las podemos ver en otras bacterias. Entonces, vamos ahorita a hablar de estos papeles. Ya les dije que muchas pruebas no nos van a distinguir entre colonización e infección, como por ejemplo ya hablé del cultivo. El gol estándar para la detección se ha considerado muchas veces que es la prueba de la citotoxicidad junto con histopatología, que es lo que se ha utilizado más como combinación. No se recomienda que esto también de una vez lo comento, no se recomienda un test de cura. Es decir, que si yo tengo un paciente que ya clínicamente cursa con 48 a 72 horas de que ya no tiene diarrea, la evolución clínica es buena, los leucocitos disminuyeron, pues no tengo yo que volverle a pedir otra vez prueba de ELISA o prueba de PCR de heces para las toxinas, porque como ustedes saben y lo acabo de comentar, la liberación de las heces puede persistir, como estamos viendo, hasta 42 días posterior al tratamiento. Entonces, puede seguir saliendo positiva todavía por mucho tiempo más cuando clínicamente el paciente pues ya tiene una mejoría importante. Estos son algunos de los medios de cultivo que se utilizan en el laboratorio. Esta foto la tomé cuando, ya les decía que en troncoso pues no tenemos medios de anaerobiosis estricta. Y esta foto la tomé cuando roté en el infantil de México que llevábamos micología ahí. Y este es un medio que se llama CEDIF, que es de Clostridioides Difíciles, como están viendo acá. Es un medio que le llamamos cromogénico, porque es cromogénico, porque es un medio que es transparente, como están viendo. O sea, toda la placa de lagar es transparente. Y es cromogénico porque dependiendo del color que tengan las bacterias, se puede identificar con alta sospecha de qué bacteria puede ser. Entonces, este medio que es el activo para esta bacteria y que crece esta bacteria que tiene este color negro, por esta compañía, que es una de las compañías que proporciona, que es la biomería. Hay otras compañías también en nuestro país, sugiere altamente que se trata de la bacteria. Como les comento, este cultivo no nos va a permitir a nosotros distinguir entre una colonización y de un paciente que, por ejemplo, tiene la enfermedad y que está produciendo toxinas. O sea, no me está diciendo, esta técnica no me permite, como nuevamente lo comento, saber si un paciente tiene una cepa que es toxigénica. Esta técnica es la técnica del ensayo de citotoxicidad. Esta técnica lo que hace es, es un poco difícil de realizar. Incluso solamente lo que se utiliza en muchos sitios de estudio, de investigación, por el mismo proceso que tiene. Utiliza células Vero, que como ustedes saben, las células Vero se utilizan para el estudio de diferentes tipos de enfermedades. En este caso, estas células Vero se ponen en un suero. Posteriormente, este suero se incuba con lo que es las heces fecales del paciente. Vean cómo aquí están. En esta imagen se agrega lo que son las heces fecales. Se incuban. Y lo que hacen posteriormente, después de tener células Vero, las heces fecales de los pacientes, se agregan anticuerpos en contra del clostridium difficile o en contra de la toxina del clostridium difficile o de la toxina del clostridium sordeli, que tiene un comportamiento que también es similar al del clostridioides difficile. Entonces, ¿qué es lo que pasa al añadir anticuerpos en un paciente que sí está produciendo o que tiene la toxina que está produciendo el clostridium? Vamos a ver estos cambios. Generalmente, de su lado izquierdo que están viendo aquí, estas son las formas de las células Vero. Normalmente, en pacientes que no tienen la presencia de la enfermedad y que no están produciendo la toxina. Pero en los pacientes, como están viendo en este lado derecho, que sí tienen la enfermedad, producen la toxina y se añaden los anticuerpos que acabo de comentar, uno de los principales cambios que nosotros o que la gente pues que tiene conocimiento de esto y creo que sí se evidencia bien en esta imagen es que sufren un fenómeno de embalonamiento. O sea, se forman así circulares, se forman redonditas y también comentan que se forma un halo alrededor de ellas que es como este que ven aquí. Por ejemplo, aquí también ven, en esta se ve muy bien este halo que se forma alrededor de la célula. Aquí también un halo. Este halo acá. Varias, no creo que sí tienen varias alo blanquecino que se ve así como transparente blanco. Entonces, estos cambios que se producen es muy sugerente de que sí está produciéndose una, o que se tiene la presencia de una cepa que es toxigénica o que está produciéndose la enfermera. Entonces, como acaban de ver aquí, pues es un procedimiento que es bastante, pues no se puede realizar en cualquier lado. Es un poco también difícil de contar con las herramientas de diagnóstico. Tiene que obviamente ser realizado por personal que tenga conocimiento de esto, pero es un gol estándar. O sea, todo el ELISA, la PCR y demás, acuérdense que el gol estándar se compara con las demás pruebas para saber qué tanta sensibilidad y especificidad tiene. Esta tablita que es del Mandel, pues la verdad es que no tenemos ahorita nuevas herramientas que comentar como algo nuevo para la enfermedad. En cuanto al ensayo de citotoxicidad que acabo de comentar, su sensibilidad es del 70 al 86% con una especificidad bastante buena, del 97 al 99%. Comparado con el otro gol estándar que dije que es el cultivo toxigénico, tiene mejor sensibilidad y mejor especificidad. Es el más sensible de los dos patrones de oro. Ya dijimos que este es un patrón de oro y este es otro de los gol estándar, el ensayo de citotoxicidad, pero ya comenté cuál es la deficiencia con respecto al cultivo. La colonoscopía, sensibilidad bastante baja, su especificidad es muy buena, es decir, que cuando detectamos nosotros la presencia de pseudomembranas sí es muy sugerente de que se trate de la enfermedad. Y en cuanto a la ELISA, que son estos los ensayos de las toxinas A y B, sensibilidad variable de 67 a 92% con especificidad de 93 a 99%. Vean cómo les digo que estas especificidades y sensibilidades se comparan frente a los gol estándar que son el cultivo y el ensayo de citotoxicidad. y el ELISA de la GDH, de la glutamato deshidrogenase que acabamos de comentar, también varía mucho en cuanto a sensibilidad y especificidad comparado con el cultivo. La PCR, que es de las pruebas también, de las NADS que acabamos de comentar, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, son bastante específicas, de 88 a 97%. Es de las pruebas más rápidas que tenemos, es también de las más caras que se tienen para el diagnóstico, pero sí, son pruebas bastante rápidas. Algunas de las imágenes que nosotros vemos o hemos visto aquí en el hospital, hay varios tipos de pseudomembranas también que varían respecto al tiempo en lo que nosotros hagamos el diagnóstico. Hay pseudomembranas que se forman, que están así como como ven ustedes, bien formaditas, elevadas, las placas que generalmente son como el moco, que tienen moco y se parecen mucho a las evacuaciones que también tienen los pacientes, pero en estadios, este es como de pacientes que están empezando a formar las pseudomembranas. En pacientes que ya tenemos más complicados como han sido estos, vean cómo y esta imagen, a pesar de que no tomé yo muy bien la foto, vemos una de las características que empezamos a ver ya en la complicación. Si están viendo aquí, alcanzan a ver estos puntos hemorrágicos que se ven aquí en esta rectosimidoscopía, aquí también vemos otros puntos hemorrágicos y cuando ya el paciente pues está sin tratamiento y se deja evolucionar a la enfermedad, pues como les comentaba, empiezan a tener estas complicaciones sangrado de tubo digestivo bajo que incluso pues nos ha tocado llegar a ver desafortunadamente porque siempre he considerado que es que es un mal parámetro de calidad de atención al paciente el que un paciente en un hospital fallezca por esta enfermedad. O sea, siempre a lo mejor al principio como les decía cuando yo veía tanto clostridium en el hospital en troncoso a diferencia como les dije de cuando me formé, pues siempre que se moría un paciente de clostridium a mí me daba como, pues me enojaba porque considero pues nuevamente como digo que no es un proceso infeccioso por el cual un paciente en esta época debiera de fallecer porque finalmente pues es una complicación que nosotros estamos también provocándole al paciente. Bueno, aquí otras presencias de pseudomembranas, vean aquí también otras, esta sí es del VANDEL porque estas sí son de nuestros pacientes que hemos tenido y tengo una galería muy grande y a estas son, les digo que prácticamente cualquier parte del intestino se pueden formar por eso es que el hallazgo de que no tengamos pseudomembranas en la rectosimoidoscopía este ¿cómo se llama? pues no descartan que no tenga el proceso infeccioso. Déjenme ir aquí ya se trabó. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para herramientas de diagnóstico para sospechar? O sea, tú ya tienes un paciente con signos clínicos de enfermedad que es diarrea, más de tres evacuaciones en 24 horas, evacuaciones no formadas, que tuvieron un reciente inicio y que aparte no fueron inducidas por laxante porque esto también es algo importante que llegamos a ver en el hospital que el paciente tiene diarrea pero tiene otra causa, ¿no? Como el uso de xenóxidos que a veces nosotros les damos en nuestros pacientes. Pero si tenemos este cuadro clínico en cuanto obviamente más los factores de riesgo que acabamos de comentar, hay que utilizar herramientas de diagnóstico para que nosotros podamos llegar a hacer el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Esto es también de lo que ya acabo de comentar. ¿Qué cosa puede ser importante en cuanto a las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos? Ya dije su precisión, ya dijimos y hablamos del costo alto, pero ¿qué nos preocupa o las principales preocupaciones respecto a la PCR? es que puede detectar como dicen bacterias o esporas en ausencia de toxina o enfermedad. Nuevamente volvemos a lo mismo que acabo de comentar, que a pesar de que tenemos PCR, ELISA y estas pruebas para el diagnóstico no son consideradas estándar de oro. Y mi mensaje tal vez sería que a ustedes muchachos a partir de ahora y por el resto pues de su, de ejercer como médicos si ustedes tienen el contexto clínico en un paciente y a veces lo hemos llegado a hacer muchas veces en el hospital, ahí en el hospital en Troncoso, el contexto clínico, la diarrea, las evacuaciones, la leucocitosis y el paciente mejora con el tratamiento con la vancomicina a pesar de que tenga toxinas negativas, a pesar de que tenga el ELISA negativo o que no la haya podido hacer yo incluso la rectosismoidoscopía, el diagnóstico está ahí, nadie les puede decir que no, ¿de acuerdo? Y que más y aparte de eso le iniciaron la vancomicina y mejoró, o sea, eso no hay una prueba como más irrefutable de que es un paciente que muy probablemente cursó con este proceso infeccioso y como les comento y se los quiero dejar bien claro, esto es importante porque las pruebas que tenemos pues tienen todas sus cosas que tenemos que poner en la balanza en el momento de conjuntar todo y hacer una conclusión de ese paciente. En el ELISA que ya comenté de esto, nuevamente, frecuentemente tenemos resultados falsos negativos que eso también lo llegamos a ver, pacientes que tienen su leucocitosis y las toxinas no salen negativas porque tenemos frecuentemente falsos negativos y con la GDH su principal preocupación es que tenemos con ella falsos positivos y esto que nos obliga que como ya les dije yo hace ratito, siempre que yo tengo una prueba de GDH positiva a fuerza tengo que hacer una prueba confirmatoria para buscar las toxinas. Entonces tenemos una opción que nos manejan las guías de la ITSA para que yo pueda hacer el diagnóstico de la enfermedad actualmente. Una opción es pedir la GDH más las toxinas en heces. Si ambas pruebas están positivas GDH y toxinas es muy consistente con la infección. Si yo tengo GDH negativo pero mi sospecha es alta no puedo dejar de pedir las toxinas en las heces y si estas me salen positivas también esto es consistente con la infección. Si yo tengo GDH positiva y las toxinas en heces son negativas esto es inconcluso y lo que tengo que considerar en este escenario es pedir otra herramienta de toxinas a través de lo que es una prueba de PCR y si ambas pruebas son negativas la GDH y las toxinas por ELISA me salieron negativas pues definitivamente muy probablemente no sea consistente con esta enfermedad. Y en cuanto a las opciones de la opción que donde usamos la búsqueda de la toxina por amplificación de ácidos nucleicos si están positivas esto es muy consistente con la enfermedad solamente recordar lo que les decía yo de esta herramienta que podemos tener la toxina positiva sin que tengas diarrea y esto en cuanto porcentaje como lo están viendo hasta abajo en aproximadamente 10% los pacientes pueden ser positivos a las pruebas NAD sin tener diarrea es decir que son portadores asintomáticos perdón y si tengo una PCR negativa pues no es consistente con la enfermedad pero como yo dije hace ratito no me va a descartar tampoco la enfermedad hasta aquí tienen alguna duda muchachos algo que no me haya no me haya explicado yo o ustedes que hayan leído diferente doctora sí de las escalas pronósticas este si se usa la de Atlas y la de Velázquez Gómez la de qué perdón la de Atlas y Velázquez Gómez la de Velázquez Gómez no la he oído y en cuanto al pronóstico la que más se utiliza es una que se llama de SAR viene ahí no sé si no la leíste esa que varias de ellas incluso conjuntan lo que este cómo se llama lo que son varias cositas de las que vamos a hablar por ejemplo esa de Velázquez que nos dices que maneja este Jesús son muchos criterios parecidos a la de Atlas pero también maneja la temperatura del paciente ah ok la de SAR es la que incluye edad mayor a 60 años la temperatura y la albúmina en los leocos doctora ajá exactamente por eso les decía que varias conjuntan ahí está 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 este Oscarín aquí en la clase no creo que no solo lo mencionó Kevin ah ya ya es que lo deberíamos estar invitado a los carines sí como aquí lo empezaron a poner dije yo es que usted puso doctora si estaba Oscar yo la doctora Vicky yo dije Oscar Iván ah ya pero lo invitamos para lo invitamos para las de Gastro usted nada más diga oh sí no de hecho sí dile que ya esté invitado cuando lo vea bueno muy bien este bueno entonces sí exactamente esa de Velázquez no la había oído pero yo ya con lo que me dijiste Jesús pues parece que sí conjunta como de las cosas más comunes que nos hablan ya como factores de severidad pues ahorita las vamos a decir en escenarios clínicos compatibles ya hablamos del escenario de diarrea no es el único cuadro clínico que nos llega que tenemos llegamos a ver en los pacientes también vemos un cuadro clínico podemos llevar cuadros clínicos de híleo y esto que nos va a traducir en que pueden ser pacientes que prácticamente no nos van a llegar con evacuaciones diarreicas y que van a tener distensión abdominal entonces este escenario también lo hemos llegado a ver y el escenario pues más severo y que también llegamos a ver nosotros es el megacolon tóxico que como ustedes saben van a ser signos radiológicos en la radiografía o en la tomografía que también las llegamos a utilizar nosotros con más de 6 centímetros en el colon transverso más presencia de datos de respuesta inflamatoria sistémica severa otro dato que a lo mejor lo voy a comentar de una vez porque no hablo como tal de otros estudios de imagen como la radiografía o la tomografía es importante y es de alta sospecha cuando hacemos tomografía en estos pacientes el engrosamiento de la pared del intestino la presencia de engrosamiento de la pared intestinal y esto como lo veo generalmente pues van a ser con tomografías contrastadas cuando obviamente el contraste pues está marcando en toda la pared del intestino ya hay un engrosamiento de esto esto es también muy sugerente de que presenta el paciente este cuadro infeccioso marcadores de severidad que esto es lo que comentábamos este es el índice de SAR el índice de SAR evaluó estos parámetros como marcadores de severidad y de mal pronóstico para los pacientes les decía ya hace ratito que es una edad un poquito más bajita de lo que se comentaba antes de 65 años 60 años leucocitosis mayor de 15.000 albúmina menos de 2.5 temperatura mayor de 38.3 que sea un paciente que se ha tratado en UCI o que haya evidencia endoscópica de pseudomembranas y aquí también les tengo que comentar así como les dije que en los pacientes renales es donde he visto menos este marcador leucocitosis o he visto menos frecuentemente también les tengo que comentar y también es algo que creo que se debe de quedar en su mente y como algo para aplicarlo en la práctica clínica es que hablando en el contexto de enfermedades infecciosas también siempre se los digo muy pocas cosas infecciosas me van a dar tanta leucocitosis como me las da la infección por clostridioides por clostridioides ¿de acuerdo? o sea una neumonía una pielonefritis una nuevamente tanto neumonía adquirida en la comunidad como nosocomial nunca antes de darle leucocitos de treinta mil cuarenta mil cincuenta mil o sea yo recuerdo una paciente que tuvimos con Vicky recién cuando llegamos a trabajar allá que falleció ya ni me acuerdo de su apellido este que tuvo hasta sesenta mil o setenta mil leucocitos de verdad o sea yo es de las leucocitosis más importantes que que he visto yo y entonces el mensaje aquí es si tienen una leucocitosis tan importante en el contexto de no tener un paciente obviamente con alguna otra cosa y de lo más común aquí pues son las enfermedades hematológicas siempre piensen como su primera posibilidad que se pueda tratar de este proceso infeccioso de acuerdo qué tipo de aislamiento deben los pacientes tener en el hospital y esto es algo que ustedes deben de saber a lo mejor ya muchos de ustedes lo saben no hemos podido tener tantos casos afortunadamente si algo disminuyó con el COVID pues fue esto y aquí no quedó más claro que el agua que el uso de para contención de un brote en un espetal de un brote de clostridium es el lavazo de manos o sea no quedó más claro que en esta pandemia muchachos que ustedes han visto algunos casos de clostridium pero la verdad es que ahorita estamos en la gloria respecto a este proceso infeccioso y pues esto no es más que nada porque el paciente la gente nosotros el personal de salud no nos lavamos las manos pero cuando empezó todo esto del COVID y que todo mundo se empezó a lavar las manos y usar las medidas de higiene que obligatoriamente siempre tenemos que usar con los pacientes con cada uno de los pacientes que vemos terminamos uno y nos lavamos las manos y así disminuyó los casos de clostridium entonces esto es algo muy importante el aislamiento debe de ser un aislamiento de contacto para los que ustedes no lo saben es este el ¿cómo se llama? es el aislamiento amarillo ahorita que estaba poniendo este Kevin algo me me recuerdo que es algo importante muchas veces también en el paciente que tiene hilo y que no tiene evacuaciones diarreicas este podemos hacer hisopados también del área rectal y ese hisopado obviamente pues lo podemos mandar en este caso casi mejor dicho se manda a PCR porque ya saben que para las toxinas una de las características que debe de tener la evacuación es que tiene que ser totalmente líquida pero si tiene hilo podemos hacer hisopado de la región rectal y mandarlo a PCR el aislamiento por cohorte se refiere a un aislamiento de contacto muchachos pero puedo conjuntar yo pacientes dentro de una misma sala esto también en algún año o el año pasado todavía lo hacíamos frecuentemente o tratábamos de hacerlo lo mejor que se podía frecuentemente en el hospital y es decir conjuntar a dos pacientes que ya teníamos con diagnóstico de la enfermedad dentro de una misma sala a eso se refiere el aislamiento por cohorte pero cada uno obviamente pues con sus propias cosas personales entre cada paciente hay que usar y hacer el cambio de los guantes el lavado de manos como si lo hiciéramos también con cualquier otro tipo de paciente ante todo caso probable de infección siempre debemos realizar aislamiento de contacto esto que significa pues que y es algo que también ustedes deben de realizar que si yo estoy pensando que tiene mi paciente los factores de riesgo empieza con la diarrea para evitar que otros pacientes puedan también tener este cuadro infeccioso tenemos que aislarlo inmediatamente el aislamiento amarillo es el aislamiento de contacto para que recuerden es el uso de bata guantes al entrar al cuarto retirarlos después del contacto y obviamente antes de revisar al paciente y posterior retirarnos la bata los guantes y el cubrebocas lavarnos las manos también todos debemos de realizar el aislamiento por contacto que es algo también de lo que muchas veces batallamos en el hospital porque pues hay gente que entra en todo momento con los pacientes el laboratorio camillería en la terapia nosotros entonces siempre es algo que pues entra frecuentemente siempre que tenemos estos casos hay que evitar que entre la menos gente posible a revisar al paciente y obviamente evitar también grupos de revisión de estudiantes o que están ahí rotando con nosotros que no entre pues todos ese tipo de gran cantidad de población con el paciente a lo mejor uno entonces es importante todo el paciente idealmente debe de tener cada una de estas cosas para ellos mismos cosa con la que siempre batallamos mucho en el hospital porque o no tiene estetoscopio o no tiene baumanómetro o no se identifica de forma adecuada bien todos los cómodos que deben de tener estos pacientes porque deben de tener su proceso de desinfección y obviamente evitar que otros pacientes que nada más los laven de una forma normal los puedan llegar a utilizar y entonces pues también ahí llega el contagio todos estos son fomites cuando esto es algo también importante que a veces muchas mucha gente desconoce pero cuando debemos retirar ese tipo de aislamiento de contacto en los pacientes en el caso de nuestro hospital cuando teníamos una gran cantidad de pacientes nosotros lo retirábamos hasta que el paciente se iba y así está indicado también en las guías que cuando tienes brotes en un medio hospitalario tú retires ese aislamiento hasta que el paciente se va pero también en la literatura se comenta que pacientes que es un caso único o hay casos aislados en un medio hospitalario si tras 48 a 72 horas de que tú iniciaste el tratamiento antibiótico en ese paciente ya no tiene diarrea ya a este paciente le puedes quitar el aislamiento con toda seguridad pero como les digo como nosotros hemos estado en un ambiente donde tenemos brotes prácticamente un brote permanente teníamos desde hace cuatro años el yo y así le estaba indicado se quitaba el aislamiento hasta que el paciente se iba a su casa el auxaustivo tiene que estar realizado en el cuarto con un desinfectante que es hipoclorito de sodio tiene que estar siempre hecho en esta dilución de 50 mil partes por millón y el lavado pues de cómodos sanitarios deben ser también realizados con esporicidas que es algo de lo más importante los pacientes pueden ir a sus estudios siempre obviamente confirmar que este paciente tiene este proceso infeccioso y y cómo se llama y avisar no cuál es la mejor profilaxis para evitar que nosotros diseminemos esta enfermedad pues como comenté el lavado de manos y el uso de guantes voy a ir un poquito más rápido esto ya lo que debemos de hacer pues prácticamente como estrategias para eliminar esta enfermedad pues obviamente como ya comenté si yo detecto un caso de esto indicar nuevamente indicar inmediatamente el aislamiento uso adecuado de los antibióticos hay estadísticas bien documentadas a nivel mundial que aproximadamente el 50% de la población médica hacemos un mal uso de los antibióticos sin una clara indicación para el uso y obviamente que en el paciente que usó antibióticos y tiene diarrea inmediatamente pida las pruebas para hacer el diagnóstico a estar todas mis medidas de protección mi aislamiento de contacto mi lavado de manos ¿qué hay respecto al alcohol gel? creo que también Lalo ¿tú qué me puedes decir respecto al uso de alcohol gel en esta enfermedad? que no es tan efectivo como el lavado de manos ¿por qué? por la espora es resistente al alcohol pues no fíjate que más que resistente no le hace nada ¿sale? o sea se ha demostrado que el jabón la elimina así cuando hacemos el lavado de manos eliminamos a la espora pero el alcohol gel no es que sea resistente sino que prácticamente no le hace nada ni la mata ni hace que se pueda replicar más entonces no le hace absolutamente nada por eso es que las recomendaciones y el conocimiento que se tiene hasta ahorita es que prácticamente no prefiramos como tú nos acabas de comentar que nosotros usar o el uso de lavado perdón el lavado de manos más que el alcohol gel o sea no usar el alcohol gel en estos pacientes siempre informar a todos los lados en que vaya nuestro paciente que el paciente tiene este proceso infeccioso para enfrentar diseminación y obviamente pues el exhaustivo adecuado que debe de hacerse en los cuartos que han sido utilizados por estos pacientes con hipoclorito de sodio bueno y finalmente vamos a terminar con el tratamiento el tratamiento también hay guías la última que salió fue del 2017 de la ITSA esta es la europea del 2014 que ha sido la última actualización y hay algunas cosas que sí han salido interesantes en los últimos años pero el tratamiento prácticamente se ha mantenido como en la misma en la misma línea obviamente medidas para la prevención y el control va a ser todo esto de lo que acabamos de comentar de el lavado de manos esto obviamente de que cuando y del uso obviamente aquí de antibióticos de forma adecuada suspender antibióticos innecesarios esto también es algo importante que yo afortunadamente ya he visto menos aquí en el hospital y que todo mundo sabe que cuando tiene un cuadro de clostridium y es provocado por un antibiótico el insulto es lo primero que yo debo de quitar de nada va a servir que yo le empiece el tratamiento a mi paciente con vancomicina o con metronidazol en caso de que todavía sea un tratamiento que yo tenga que dar porque ya sabemos que actualmente de primera elección es la vancomicina pero si yo no quito el antibiótico ese círculo vicioso de la producción del daño permanente del antibiótico en el colon no se va a romper y entonces el paciente no va a mejorar entonces siempre el antibiótico adecuado reemplazo de líquidos y electrolitos porque estos pacientes llegan así a veces con esta diarrea tan importante y deshidratación siempre hay que evitar el aloperamide y los fármacos antimotilidad porque les favorecemos el riesgo de hilio y de perforación y como les comentaba más que ya decir ahorita retirar por completo los IVP o definitivamente no usarlos revalorar el uso o sea quién sí lo tiene que seguir tomando porque sí lo tiene indicado y quién pues definitivamente pues no lo ocupa y se lo retiro grupos de tratamiento los vamos a definir como los pacientes que no tienen una enfermedad severa o enfermedad no severa los pacientes que tienen una enfermedad fulminante el paciente que tiene ya cuadros de primera recurrencia o recurrente los que ya tienen múltiples recurrencias y también opciones de tratamiento cuando nosotros no tenemos que la vía oral no es posible y bueno este fue uno de los estudios pues más que salieron ya aquí está la bibliografía aquí en esta parte de abajo dos estudios en el 2007 y en el 2014 que salieron que compararon las tasas de cura de la vancomicina con el metronidazol la dosis de la vancomicina ustedes saben que es de 125 miligramos cada seis horas o metronidazol o metronidazol 250 miligramos también cada seis horas por diez días no se les olvide y espero que ya tengan en la mente que el tratamiento es por vía oral no tenemos otra manera de administrarle este tratamiento para esta enfermedad no es por vía intravenosa tiene que ser el tratamiento por vía oral si el paciente no puede no tiene disponible la vía oral o no puede deglutir tenemos que encontrar una manera para asegurarnos de que llegue al colon por desde colocar una sonda nasogástrica obviamente también en los casos de pacientes que tienen ilio otra opción de tratamientos los enemas pero la vía oral no nos va a servir para el tratamiento en estos pacientes y bueno en esto lo importante de las tasas de cura como están observando comparando el metronidazol con la vancomicina es mayor la tasa de cura que se ha visto con el metronidazol igual en el 2007 en el 2014 también se vio exactamente lo mismo mayor tasa de cura de la vancomicina con el metronidazol sin embargo como ustedes están viendo como ustedes lo han de haber leído en las guías en sitios donde yo no disponga de la vancomicina por los motivos que sean motivos económicos motivos de acceso al medicamento puedo usar yo todavía pero ahí ya con una recomendación mucho menor el metronidazol a la dosis digo en la vía obviamente como acabamos de comentar y en casos de enfermedad leve este ¿cómo se llama? este ya se me olvidó y en casos de enfermedad ¿qué les estaba diciendo? se me fue la onda aquí es que me distraje con lo que puso Vicky ah bueno entonces en casos de que la enfermedad no sea severa ya me acordé no sea severa no vamos a tener otra forma de administrar el metronidazol porque como ustedes lo han de haber leído para el caso de enfermedad fulminante si está indicado la opción del metronidazol por vía intravenosa ¿qué hay respecto a la opción de la fidaxomicina contra la vancomicina para tratar este proceso infeccioso de la clostridium ¿podemos usarlo como tratamiento de primera elección para tratar cuadros no severos? sí sí lo podemos usar ¿qué es lo que más se ha visto en relación con la fidaxomicina versus la vancomicina? ambas nuevamente lo recalco son dadas por vía oral que cuando las iniciamos o cuando las damos como primera opción del tratamiento se ha visto que los pacientes que han usado fidaxomicina como están viendo ustedes aquí tienen menor riesgo de recurrencia de un segundo cuadro esa es la principal beneficio de la fidaxomicina versus la vancomicina ¿cuál es la principal desventaja que tenemos a nivel de este medicamento? es el costo la fidaxomicina cuesta 100 veces más que la vancomicina entonces esa es el principal efecto el principal en los hospitales de salud pues prácticamente ningún hospital salud lo tiene pero en pacientes que a lo mejor lo pudieran comprar si lo hay en el medio privado aquí en nuestro país es el costo nada más ¿de acuerdo? entonces nos vamos a las recomendaciones de las guías de la ITSA enfermedad no severa vancomicina va a ser la primera opción 125 miligramos cuatro veces al día por 10 días firaxomicina puede ser la primera opción ya comenté que también la podemos dar y ya comenté cuál sería su beneficio 200 miligramos cada 12 horas por 10 días recuerden que esto siempre por vía oral cuando yo tengo una enfermedad fulminante complicada mi opción va a ser nuevamente la vancomicina que la vancomicina se puede dar por varias vías puedo darle la dosis de 125 a 500 miligramos cuatro veces al día por vía oral debatido está el aumentar la dosis no sé si alguien me quisiera comentar ¿qué hay de Laurita no sé o Brenda ¿qué hay de evidencia respecto a usar una dosis de 125 versus una de 250 o una de 500 miligramos ¿qué leyeron ustedes? pues realmente no hay mucha diferencia doctora ¿laurita? ¿no hay mucha evidencia? sí para aumentar la dosis ok Ivonne ¿tú leíste algo más respecto a esto? pues realmente solo leí en casos de infección recurrente pero más que aumentar la dosis se dejaba como por pulsos ¿no? por periodos más prolongados que de 10 días pero como tal aumentar la dosis en la enfermedad fulminante no no leí doctora si hubiera como algún beneficio ok pues no no hay prácticamente la cantidad de en los ensayos de farmacocinética muchachos de la de la vancomicina que llega intraluminal se ha visto que la dosis de 125 miligramos supera por mucho la concentración que tú necesitas para tratar a la enfermedad por eso es que como laurita nos acaba de comentar prácticamente no hay ninguna evidencia en cuanto a dar tratamiento de 125 miligramos de 250 o de 500 miligramos no hay ninguna evidencia de que diga que el paciente que tiene una enfermedad más complicada o no severa se beneficie más con esto si el paciente nuevamente como acabo de comentar no tiene la vía oral disponible tengo que poner una sonda nasogástrica o también puedo realizar enemas y la forma fulminante es la de las únicas indicaciones en las que yo tengo para dar la combinación de vancomicina con metronidazol y el metronidazol en esta forma de presentación clínica es la única forma en el único momento en que yo voy a dar la de forma intravenosa esto también se vio o se ha descrito en varios artículos en donde esta combinación en las pacientes con enfermedades severas o fulminantes si les ayuda esta combinación de acuerdo y nada más para recordarlo Misa por favor dime cómo indicas la vancomicina en tus hojas de indicaciones bueno vi que ya había vancomicina así como en cápsulas pero es más cara y no hay entonces se puede ocupar la vancomicina que se bueno que es para vía parenteral diluyéndola en algún medio que disimule su sabor y entonces y bueno ya para siempre aplicar la vía oral pero tú cómo la vas a indicar así en ya vas a poner tus indicaciones cómo indicas en la mayoría de los hospitales porque como tú comentas tenemos vancomicina en cápsulas o por vía oral sí sí la hay pero no en nuestro país hasta ahorita entonces como tú bien dices la vancomicina que dejamos para administración por vía oral en nuestros pacientes es la vancomicina que administramos por vía parenteral entonces si la dosis es de cuánto de 125 miligramos cómo la voy a indicar yo no han indicado banco o vía oral en los pacientes sí a ver a ver misa o quien ya haya indicado se indica bueno dilución de 500 miligramos de vancomicina en 500 mililitros de solución glucosal 5% y que le den 125 mililitros cada 6 horas que tendrían 125 miligramos a ver no es 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 este a ver déjame ver porque ese líquido es mucho cantidad de líquido fuiste Jesús ¿no? sí a ver dijiste 500 en 500 ah sí sí estás dando esa dosis de 125 este Jesús puede ser está bien no se me hace una mala forma de la dilución pero otra forma en la que hacemos para que la cantidad de líquido Jesús no sea tanta para el paciente que no es mucho tampoco 125 mililitros pero lo que hacemos nosotros es diluir el ámpula que como bien dijiste tú es de 500 miligramos en solamente 100 mililitros de solución glucosada al 5% y cuántos mililitros entonces le voy a dar yo cada 6 horas al paciente para asegurarme que le estoy dando los 125 miligramos 25 exactamente entonces 25 mililitros muy bien aquí ya Lau también lo había escrito hay algunas otras como como se llama líquidos en las cuales las podemos diluir esto pues depende de la vancomicina como sabe pero siempre les pregunto a mis pacientes y que los diluyen con glucosada y no me dicen que le sepa feo pero en algunos casos los podemos diluir en algún otro líquido los hemos llegado a hacer en algún otro jugo como dice aquí Fer en juguito de arándano pero la indicación como clínica dado que no está permitido que nosotros pongamos como tal este tipo de indicación este es hacer una dilución exclusivamente en su loción glucosada ¿de acuerdo? tratamiento quirúrgico ¿cuándo? pues cuando no hay un tiempo preciso cuando yo diga que el tratamiento quirúrgico se debe de realizar pero en pacientes que tenemos identificados con falla orgánica múltiple leucocitosis mayor desde 50.000 o lactato también más de 5 pues es cuando empezamos y obviamente aquí también entra los cuadros de megacolon tóxico este prácticamente ahí los pacientes están con alto riesgo de mortalidad uno porque ahí la mortalidad es arriba del 50% en estos pacientes pero también tenemos que empezar a pedir el apoyo de los doctores quirúrgicos para que puedan valorar a nuestros pacientes ¿qué tratamientos se han realizado? hay varios unos de los más comunes pues son las colectomías subtotales con ilosteomías terminal hay pacientes que terminan o que requieren colectomías totales como les comentaba ya aquí en el paciente que tiene algún deterioro o los datos de ilio abdomen agudo megacolon tóxico que están perforados pues tienen que pasar a este procedimiento quirúrgico hay otras formas en las que nosotros podemos hacer también salvar el colon ¿no? esto se ha visto también cada vez más en estudios en donde antes de hacer una resección del colon hacen una ilostomía en el paciente o sea si hacen una resección finalmente pero hacen quitan lo menos que se pueda del colon dejan una ilostomía y a partir de esa ilostomía hacen administración de vancomicina o de filaxomicina también entonces eso es una forma pues de que se trata de rescatar el colon para que el paciente pues no termine pues con una colectomía total ¿qué es lo que voy a hacer antes de pasarme a esa ay perdón esta es otra técnica lo que les decía la ilostomía senasa los enemas que se pueden dar anterogados con vancomicina ¿cuál es el problema que tenemos con los enemas? ¿cómo indicarían los enemas? hablando de indicaciones de los medicamentos Abelardo no sé si tú leíste cómo se indican los enemas y qué problema le ves tú o le verías tú a los enemas bueno lo que alcancé a leer era que los enemas se aplicaban justamente cuando los pacientes tenían complicaciones como ilio paralítico bueno ilio se indicaba no me acuerdo exactamente qué cantidad de medicamentos tenía que diluir para poderlo dejar en una en el ¿cómo se llama? en el catete bueno en la zona y se tenía que dejar este pinzada unas seis horas aproximadamente para después liberarla y finalmente dejar que el medicamento saliera nada más eso me acuerdo ahorita y también algo importante que es como si ustedes leen la recomendación de en cuánto diluir el alguien leyó en cuánto se diluía los 500 miligramos de banco para enemas en 100 centímetros cúbicos de solución y es lo que usamos también para la vía oral ¿no? y y lo que yo pues y siempre platicábamos de esto allá en la pues con la residencia o con los compañeros también es que si es un paciente que tiene híleo o cómo te puedes asegurar por completo que la cantidad esos 100 mililitritos bueno a mí se me hace muy poquito pues de líquido que le administras por el enema al paciente te asegures que le llega todo el colon al paciente o sea eso es como yo de una de las principales desventajas que le veo respecto a los enemas ¿no? hay veces que incluso pues el paciente tiene incontinencia bueno en el paciente esos los enemas los preferimos en el caso de híleo pero en los pacientes que tienen incontinencia ni los retienen tampoco entonces también es una cosa difícil pues en el momento de que yo me quiero asegurar que el tratamiento le llegue al paciente al colon entonces es algo importante de reflexionar la recurrencia como ustedes están viendo aquí es algo también de lo que más problemas nos da esta enfermedad posteriormente que un paciente le da un cuadro inicial de la infección tenemos una probabilidad del 25% de que nos vuelva a dar o que presenten una primera recurrencia y vean como cuando ya tienen una primera recurrencia los pacientes tienen un riesgo del 40% de ir a una segunda recurrencia o sea esto es bastante elevado y es bastante frecuente que nosotros lo veamos entonces el mensaje aquí es que si yo conozco a un paciente o me dicen que este paciente llega por un cuadro de diarrea y ya el paciente se conocía con un cuadro previo de esto mi primera posibilidad diagnóstica en la que yo voy a pensar es nuevamente que se trata lo mismo y no voy a empezar a que sea una JEPI y le doy CIPRO o le dan CEPTRIA o piensen otra cosa diferente o sea mi primera opción aquí va a ser que es el mismo proceso infeccioso y que voy a hacer con estos pacientes verdad porque esto es lo importante también en el paciente que ya tiene una primera recurrencia pues vamos a utilizar el mismo tratamiento que le dimos en el primer cuadro inicial damos vancomicina vía oral 124 miligramos cuatro veces al día por 10 días si le di fidaxomicina es lo que voy a usar y vean como en menor evidencia y ya prácticamente yo lo descartaría ya al metronidazol o sea ya no podemos usar al metronidazol como una herramienta aquí en una primera recurrencia y como Ivonne ya nos había comentado qué voy a hacer yo con el paciente que me ha tenido múltiples recurrencias y aquí ya entramos de múltiples recurrencias a partir del segundo cuadro de colitis pseudomembranosa podemos dar nuevamente damos perdón nuevamente en los dos ofidaxomicina o vancomicina cualquiera de las dos opciones que yo tenga pero posterior a que yo termino el cuadro de 10 a 14 días de vancomicina vía oral que es lo que tenemos en el hospital vamos a seguir una estrategia de desescalamiento o de pulsos vean la evidencia como es una evidencia tampoco a uno verdad y que es una evidencia que está en nivel B2 como se dan los pulsos o este desescalamiento pues no quiero que se lo aprendan de memoria pero en general lo que vamos haciendo es disminuir al principio ir espaciando la dosis si lo estábamos dando 125 miligramos cada 6 horas le empezamos a dar 125 cada 8 luego 125 cada 12 cada 24 cada 48 horas la misma dosis y este tratamiento de desescalamiento en promedio dura como mes y medio para el paciente y la última opción que tenemos que también es una opción que se ha visto más como un porcentaje de tasa de cura en esta enfermedad de hasta el 70% de probabilidad de cura en casos de recurrencia es el trasplante fecal esto lo realizan en el instituto se realiza en los terceros niveles en siglo en la raza y pues hay varias formas de hacer la administración todo un protocolo verdad que no soy yo experta en esto pero pues hay que tienen que tener donadores generalmente es familia la que llegan a dar hay bancos de materia fecal y estos pues generalmente se administran en los pacientes hay ya actualmente capsulitas con diseñadas ya que pues obviamente esto es como lo más ideal y si no se pueden usar cápsulas con estas bacterias que es finalmente lo que yo quiero nuevamente hacer con el paciente implantarme implantarle perdón flora normal hay que colocar una sonda en el paciente este nasoyeyunal y de ahí pues va a ir la infusión esto es el que yo he visto más por lo menos cuando todavía era residente lo llegué a ver ahí en siglo XXI colocación de la sondita y por ahí se estaba pasando la materia fecal probabilidad de cura del 70% esto ya lo comentamos las tasas de recurrencia y el último que es de lo más nuevo podríamos decir o de lo más este que se tenemos ahorita de conocimiento respecto a la enfermedad es el uso de este anticuerpo monoclonal que se le llama vesloctuxumab este medicamento no es un antibiótico no es un antibacteriano y como tal como están viendo aquí no está indicado para tratamiento de la enfermedad lo que se ha visto con este anticuerpo monoclonal que como están viendo ustedes se une a la toxina B del clostridioides nos puede ayudar a reducir la recurrencia en adultos esto que quiere decir que si yo puedo usar este anticuerpo monoclonal de la mano con un tratamiento para la enfermedad que es la vancomicina vía oral en un paciente que tiene una diarrea por clostridioides difícil el objetivo va a ser que disminuya la recurrencia pero no me sustituye el tratamiento de los pacientes ¿de acuerdo? entonces la FDA ya lo aprobó y para eso es para lo cual se está usando ahorita este medicamento de los comportadores asintomáticos prácticamente hay todavía varias cosas por saber no sabemos cuál es la evidencia en cuanto al tratamiento en estos pacientes se conoce que no incrementa el riesgo de que tengan una infección por clostridioides sintomática y aparece que la diseminación puede ser transitoria pero como están viendo aquí hay mucho y no sé si alguno de ustedes haya leído otra cosa su evidencia en transmisión su evidencia en tratar a estos pacientes no es concluyente y actualmente no los tratamos ¿de acuerdo? o sea no damos tratamiento a estos pacientes y ya no sé si tengan alguna pregunta alguna duda algo que nos quieran compartir de otro conocimiento que no ya yo comentado aquí ¿no muchachos? los probióticos actualmente ¿qué nos dicen las recomendaciones y la evidencia que prácticamente los probióticos uno no nos sirven ni para prevención que eso es algo que por algún momento se pensó que nos podrían servir estos medicamentos o sea usarlos en pacientes que ya habían tenido previamente este proceso infeccioso o que mejor dicho iban a recibir antibióticos pero los datos actualmente son insuficientes muchachos para decir que nos puedan servir para prevención ¿de acuerdo? sin embargo yo les podría decir que prácticamente en algunos pacientes que he tenido y esto ya lo abro pues por la por lo poco de de experiencia que he tenido en estos años en estos cuatro años es que sobre todo en la población geriátrica cuando los damos posterior a que han tenido o junto con el tratamiento del clostridioides mejoran pero la verdad nuevamente eso es algo que yo he visto sobre todo en este tipo de población pero no hay ninguna evidencia de que nos sirva ni para prevención ni para tratamiento no sé si alguno de ustedes tenga alguna otra opinión de esto yo no yo me pregunto aquí Fer que si yo que qué opinión tengo de la tigesiclina la tigesiclina la ticoplanina la rifaximina la nitazoxanida son que son de los antibióticos que se utilizan como alternativas yo no los uso o sea la realidad es que yo no los uso no encuentro ningún papel así de evidencia para decir que mejoren los pacientes y aparte de eso lo que yo he hecho sobre todo en troncoso que si hemos tenido varios casos de pacientes con tres recurrencias es que los mando a trasplante fecal y específicamente a una de esas pacientes que si tuve en el primer año que estuve trabajando aquí en el hospital la trasplantaron y mejoró pero yo no he tenido prácticamente tanta experiencia también eso es importante decirlo con el uso de tigesiclina o teicoplanina o lo que les decía mitazoxamida o rifaximina en estos pacientes creo que en siglos si los han llegado no usar en algunos sobre todo la teicoplanina y la tige pero yo no tengo un papel de apoyo para este tipo de tratamientos ¿alguna otra cosa? Doctor Aby de los de los probióticos que había dicho ¿cuál es el que me... Ah sí ¿Ese es el que puse o es otro? El comercial porque ese es el floratil no sé si ese es el que me había dicho porque ya ve que hay unos de los que sí está aprobado con evidencia exacto que tiene evidencia no son todos entonces no me acuerdo si es ese ahorita les digo porque yo tampoco me acuerdo de todos pero sí ese era uno de ellos sí creo que ese era uno del que le puse ahí es el floratil ajá hay otras eso es importante también lo que dice la doctora Barqueño porque no todos los los probióticos que hay como no sé muchísimas marcas de de probióticos pero no todos tienen este aprobado que tengan su beneficio y de los que sí tienen aquí los tengo son los lactobacillus acidophilus el lactobacillus ragnosus el acidophilus es el lactipam ¿verdad? ajá lactobacillus acidophilus el lactobacillus ragnosus y el bifidobacterium esos son como los que se han demostrado que tienen y el lactobacillus casei son los principales son cepas son especies de lactobacillus y de bifidobacterium si los van a dar muchachos nada más o sea yo ya la verdad si los utilizo como ya les comentaba en pacientes sobre todo en edad geriátrica lo único que nada más estén ustedes seguros es que vayan a ver o váyanse a leer qué dosis le tienen que dar porque ahí no es una no es una tabletita al día o cómo lo tengo que estar indicando cada uno de los probióticos que den están con alrededor de mil o de millones de unidades de formadoras de colonias de los de los probióticos entonces tienen ustedes que ver bien o leer bien si no se acuerdan nos vamos al internet y leer qué dosis de cada uno de los de ese probiótico que yo voy a dar es la adecuada para el paciente ¿sale? porque tienen que tener la dosis es alta pues en conclusión para que para que ustedes lo sepan bueno pues creo que ya acabamos yo quiero decir algo doctor mande Livia yo quiero decir algo doctor sí estas son las manitas que cantamos rey david hoy hoy por ser el momento te las cantamos a el despierta muy bien despierta mi vida que amaneció al estar y cariño que la luna ya se subió que linda la mañana y se ve que la luna